Desde sesiones de fotos calientes hasta coreografías sexys, BTS Jimin sabe exactamente qué hacer para volver locos a los ARMY. Recientemente, ARMY realizó una encuesta sobre las imágenes que consideraron las más populares en la carrera de Jimin. Vamos a ver. 1. El hombre deshuesado en permiso para bailar, en el escenario. No puedes mantener la boca cerrada, ARMY. 2. Magia en el escenario. Sorpresa signo de interrogación. 3. La cara es llamativa y los ojos chispeantes. 4. Etapa legendaria en los MAMA 2014 cuando se rasgó la camiseta. 5. La belleza también hace que los hombres miren hacia atrás. 6. Este gato es tan travieso signo de exclamación. 7. Cuando cantas con esta sexy voz baja. 8. No sé qué decir. 8. No sé qué decir. 9. Cuando cantó las palabras. 10. El rapero Jimin en sopa de fideos con pollo. ¿Qué momento les gusta más al azar mí? 6. Guadalajara. 7. No sé qué decir. ¡Vamos a eso todos los hombres. En fin. 7. No sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!